El día de hoy tenemos al doctor Néstor Heredia, si le leyera todo lo que me envió y aunque le pedí un currículum breve, pero bueno, él es especialista en cirugía bucomaxilofacial, él es de la Universidad de los Andes de Venezuela e hizo su especialidad en la Ilustre Universidad Nama Iscal, igual mismo en Venezuela, es presidente de la clínica cirugía maxilofacial, somos CMF, igualmente es coautor de más de 40 publicaciones y fue un placer el que la doctora Luisana Brito me haya facilitado su número de contacto, la verdad las personas, no sé si haya sido una cuestión de solamente casualidad, pero las personas en Venezuela han sido muy amables con todos los que he contactado en apoyarnos en difundir y en llevar la educación continua hasta la casa de todos ustedes. Bueno, para no quitarle más tiempo, le dejo el micrófono y la cámara al doctor, simplemente esa recomendación, la camarita pues para si vemos un poco de lentitud, apagarla. Adelante doctor, ya están lavando. Gracias, gracias doctor Gerardo, buenas noches para todo, para mí es un placer acompañarlos este rato, poder estar con ustedes, ciertamente quiero empezar o iniciar dándole las gracias al Instituto de Investigación y Especialidades Estomatológicas del Istmo de Tehuantepec, particularmente al doctor Gerardo Negrete y a la doctora Luisana Brito, quienes a través de ellos se pudo realizar el contacto. Ok, les comentaba que me estoy conectando desde una ciudad del interior del país, de Venezuela, el nombre es Parquisimeto, esta es una ciudad que queda cuatro horas de la capital, Caracas y como dato curioso, tenemos la estructura arquitectónica mariana más grande del mundo y es esa que pueden observar en pantalla. Voy a hablar un poco de mí, llevamos un proyecto en esta ciudad con el nombre de Somos CMF, de Clínica de Cirugía Maxilofacial, a partir de esa institución, hemos desarrollado también unas propuestas académicas que decidimos llamarla Somos Research, hemos realizado también desde el mes de abril una buena cantidad de presentaciones y de webinar que nos han permitido establecer este tipo de conexiones. También les recuerdo nuestros usuarios de redes sociales, particularmente en Instagram, me mantengo bastante activo, el usuario es arroba drdoctor, Néstor AHDM y arroba Somos CMF, es la cuenta de la institución, pueden hacer sus capturas de pantalla y no olviden por favor mencionarnos. Como ya decía el doctor Gerardo, yo egresé de la Ilustre Universidad de Los Andes como odontólogo, luego tuve la oportunidad de realizar mi especialización en el Hospital General del Oeste, Los Magallanes de Catia, es una especialización avalada por la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, una escuela de formación de posgrado que de verdad ha generado varios especialistas de gran renombre y tengo la gran responsabilidad de representarlos. Así que bueno, para mí es un placer estar con ustedes esta noche, vamos a hablar de regeneración ósea y he decidido titular como manejo inteligente de la respuesta biológica. Ahora bien, cuando me sentaba a pensar, a analizar y a tratar de definir los objetivos de esta presentación, pues esta era la imagen que se me venía a la cabeza, ¿no? Es una imagen de una actividad quirúrgica que es lo que nos gusta, es lo que nos está uniendo esta noche, pero creo que en torno a esto es importante generar la inquietud de cómo podemos realizar una actividad quirúrgica de este tipo, particularmente de la regeneración ósea y cómo podemos entonces tener una regeneración ósea exitosa en nuestros pacientes. En ese sentido, básicamente concluí que eran importantes tres aspectos. El primer aspecto es conocer la respuesta biológica del tejido óseo, es decir, tenemos que conocer la biología ósea para poder aprovechar sus bondades y ponerlas en práctica en nuestros procedimientos. Tenemos que conocer cuáles son las características de nuestros pacientes y tenemos que conocer cuáles son las opciones y las técnicas quirúrgicas que nos van a permitir realizar este procedimiento. Ahora bien, vamos a hablar de regeneración ósea, es importante entonces que hablemos de hueso. Cuando nosotros hablamos de hueso, es importante recordar que es un tejido conectivo dinámico que es altamente especializado dentro de sus funciones. Hablamos del soporte mecánico para la actividad muscular, hablamos de la protección física de los tejidos y órganos internos y, muy importante, esta función de repositorio para la homeostasis sistémica mineral. Es decir, estamos hablando de un tejido conectivo dinámico y altamente especializado y esa misma característica del tejido conectivo es la que vamos a estudiar hoy. Ahora bien, es importante entonces que entendamos que el tejido óseo va a clasificarse en dos tipos según la disposición de las laminillas de tejido óseo. Podemos hablar de hueso cortical o hueso esponojoso y esa diferencia, como la vemos en la imagen, la va a dar la disposición de las laminillas óseas. Cuando hablamos de hueso cortical, entonces es importante que entendamos, como lo vemos en esta imagen de tres dimensiones, cómo esas laminillas se disponen concéntricamente en torno a lo que llamamos nosotros o conocemos como conductos de Haber, que no es más que un paquete básculo nervioso. Este es un hueso que es conocido como cortical o laminar, es un hueso sumamente duro, sumamente resistente. Sin embargo, el otro tipo de hueso que podemos encontrar es el tipo esponjoso y la gran diferencia es la disposición laminar en forma de red. En un lado la tenemos de forma concéntrica y en otro tipo lo tenemos en forma de red. Esta forma de red va a definir nuestros espacios medulares en donde vamos a encontrar la médula ósea. Este es un hueso mucho más blando de características de resistencia o de composición, mucho más blando. Ahora bien, este proceso de formación ósea y de regeneración ósea está fundamentada en un proceso de neoformación ósea, en donde nuestros estudios histológicos han demostrado que es altamente vascular, es altamente dependiente del sistema vascular y que además la secreción de esa matriz mineral depende directamente de los osteoblastos y los sustratos. Al momento de ocurrir esa neoformación de tejido óseo ocurre una compleja reacción química que permite lograr el objetivo final de la cicatrización ósea, que en nuestro caso la vamos a utilizar para generar regeneración. Ahora bien, este tejido óseo está compuesto independientemente si es cortical o es esponjoso de una matriz orgánica, una fase mineral y células especializadas. Es decir, ambos tipos de hueso tienen la misma composición. Cuando nosotros hablamos de matriz orgánica, entonces hablamos de que el 90% de esa matriz orgánica está conformada por colágeno tipo 1 y el 10% o el resto del porcentaje está comprendido por colágeno tipo 3 y además proteínas no colágenas, como por ejemplo proteoglicanos, proteínas procedentes del plasma, factores de crecimiento. ¿Por qué es importante conocerlas? Porque ellas juegan un papel importante en el aumento o en el incremento de la osteogénesis. Cuando hablamos de fase mineral, esto es lo que nos imaginamos y es porque esta composición mineral principalmente viene dada por hidroxiapatita, carbonato cálcico y otras sales, las cuales se depositan sobre esta compleja red de colágeno y por acción de la fosfatasa alcalina se inicia o se induce el proceso de mineralización. El otro componente que es el componente celular viene dado principalmente por las llamadas células madres o steam cell que vienen procedentes, bien sea del propio tejido óseo o del estroma de la médula ósea. ¿Qué sucede allí? Que a partir de distintos tipos de señalización se van a diferenciar estas células madres en cinco linajes distintos. Entre ellos vamos a encontrar el hueso. Si hablamos entonces de la mecanobiología de la regeneración ósea, es importante que definamos dos conceptos importantes. Nosotros hablamos de regeneración porque este tejido, ante un trauma, puede conseguir la restitución a integridad de ese tejido. ¿Qué quiere decir con eso? Que el tejido que se va a formar va a poseer las mismas características histológicas que tenía antes del trauma. Cuando nosotros hablamos entonces de reparación, hablamos de que ese nuevo tejido o ese tejido que se está formando es histológicamente distinto. Por eso es que hablamos de regeneración ósea. Estamos generando hueso nuevo e histológicamente debe ser parecido o no ni siquiera parecido, debe ser idéntico a el tejido óseo de origen. Es entonces como la regeneración ósea guiada tiene como intención inducir la regeneración de defectos óseos o bien en algunos casos o en otros casos mantener el nivel óseo ya existente. Ahora bien, ya que sabemos qué es la regeneración ósea, creo que es importante que nosotros entonces comprendamos que nuestras técnicas de regeneración ósea van a depender del objetivo de la regeneración ósea. En este aspecto yo tengo que plantearme cuál es mi objetivo de tratamiento. Inicialmente es importante que tengamos respeto por la biología. Con la introducción básica de la que les hemos hablado hasta el momento es importante comprender que es necesario que nosotros respetemos esa biología que les he explicado. Si no es biológico, no va a funcionar. Si no es biológico, va a fracasar. Ahora bien, ¿qué queremos conseguir? Volumen, como en el caso de la colocación de nuestros implantes posacciones inmediatos. ¿Qué queremos hacer? Corregir defectos congénitos en donde necesitamos lograr una buena densidad de hueso y donde necesitamos también entonces conseguir una muy buena calidad de hueso o por el contrario tenemos que realizar nuestras limpiezas quirúrgicas y lograr la regeneración de hueso sano en sitios en donde actualmente existe hueso enfermo. Partiendo de esta pregunta, pues entonces nosotros tendremos que utilizar nuestros principios biológicos para poder condicionar la técnica quirúrgica. Ahora, es importante comprender, como lo decíamos anteriormente, que los fenómenos de curación de heridas en los maxilares es del tipo de hueso intramembranoso. Este hueso o este fenómeno de curación depende de mecanismos de control que resultan básicos y es lo que nosotros conocemos o hemos venido conociendo siempre. Por ejemplo, hablamos de osteoinducción. Cuando hablamos de osteoinducción nos referimos a la transformación de células precursoras en células osteogénicas, como hablábamos de este linaje celular de células madres, de Stim Cell. Es decir, que el hecho de esa transformación pues nosotros hablamos de osteoinducción. Tenemos que hablar también de otro principio básico dentro de la regeneración ósea que es la osteogénesis. Cuando hablamos de osteogénesis nos referimos a que las células osteogénicas forman depósitos de matriz mineralizada. Es decir, estas células que despertaron tienen que ser capaces de producir depósitos de matriz mineralizada. Y finalmente hablamos de osteoconducción cuando la formación de huesos sobre esta superficie de andamio o esta matriz colágeno de alguna manera guía o orienta la fase o de mineralización. Así que es importante que nosotros siempre tengamos en cuenta estos conceptos. ¿Por qué? Porque actualmente los elementos claves para lograr una regeneración ósea exitosa tienen que ver con la comprensión de estos principios básicos. Nos referimos entonces a que nosotros tenemos que garantizar dentro de nuestros tratamientos poder lograr una fuente celular adecuada. Es decir, necesitamos conseguir zonas adecuadas que nos permitan aportar la mayor cantidad de células para poder inducir o para poder nosotros tener la osteogénesis. Además de esto, tenemos que generar un estímulo biofisiológico que permitan decirle a estas células que creen huesos. Pero si no tenemos soporte mecánico, pues no vamos a tener osteoconducción y probablemente nuestra regeneración ósea va a fracasar. Planteémonos siempre al momento de generar un tratamiento o una estrategia de regeneración ósea garantizar estos elementos claves. No lo olviden. Fuente celular, estímulo biofisiológico y correcto soporte mecánico. Ciertamente, aparte de estas consideraciones biofisiológicas, también tenemos que considerar otros aspectos. Hay un aspecto importante y es que no tenemos que olvidar que esta regeneración la estamos haciendo sobre un paciente que presenta particularidades distintas, como por ejemplo antecedentes de hábitos tabáquicos, antecedentes de enfermedad periodontal, antecedentes de malos tratados, de malos tratamientos dentales y por supuesto cuál es la edad o cuál es la etapa de vida que está presentando ese paciente. Si realmente están o existe alguna predisposición a sufrir enfermedades sistémicas que pudieran comprometer nuestro proceso de regeneración ósea o que sencillamente alguno de los hábitos de estos pacientes, de estos hábitos psicosociales, de estos pacientes, pues puedan condicionar la regeneración. Por supuesto y es importante que lo comprendamos, existe un factor desde el punto de vista dental que tenemos que considerar y es los pacientes con enfermedad periodontal y son los pacientes con antecedentes de enfermedad periodontal. Estos pacientes tienden a responder de manera negativa ante la regeneración ósea si intentamos hacer una regeneración ósea inmediata. Es importante que entendamos cuál es la génesis del problema de los pacientes con compromiso periodontal y básicamente tiene que ver con higiene bucal. Si nosotros no logramos estabilizar la enfermedad periodontal, si nosotros no logramos cambiar los hábitos de higiene de estos pacientes, pues no tiene sentido que nosotros realicemos ningún tipo de tratamiento rehabilitador porque sencillamente es un paciente que puede reincidir en su enfermedad. De esto podemos hablar al final de la presentación, en la discusión y en las preguntas que realicen porque es importante tener en cuenta que nuestros pacientes con antecedentes de enfermedad periodontal o enfermedad periodontal activa debe tener un tratamiento distinto. Ya veníamos hablando que es importante entonces garantizar los estímulos biofisiológicos y la regeneración oseguiada depende de la sangre. No se nos olvide esto. Es importante que nosotros podamos garantizar un correcto aporte vascular en nuestra zona de regeneración. Si no tenemos sangre vamos a comprometer un correcto aporte sanguíneo vamos a comprometer nuestra regeneración o nuestra técnica de regeneración ósea. Es importante entonces también que nosotros tengamos en cuenta la activación del hueso y cuando hablamos de activación del hueso hablamos de realizar estas pequeñas perforaciones como lo podemos ver en esta fotografía hablamos de activación ósea porque estamos aumentando el suministro de sangre a nuestra zona de regeneración a través de unas pequeñas perforaciones en las corticales del hueso que nos van a garantizar aparte del sangramiento nos van a garantizar un fácil acceso a la médula ósea o al hueso medular de los maxilares que es rica en células madres y en consecuencia también en factores de crecimiento si hablamos entonces de andamios tenemos que hablar de biomateriales hablemos del biomaterial quizás más famoso y en mi opinión más sobrevalorado que en este caso es el PRF hay muchas cosas que hablar de 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 este biomaterial pero bueno creo que lo más importante es resaltar sus beneficios y sus bondades entre ellas es un material autólogo lo obtenemos de la sangre del paciente así que las capacidades de rechazo son menores y es un excelente osteoinductor cuando nosotros utilizamos este o estos preparados sanguíneos como el PRF o inclusive el PRP estamos estimulando la regeneración ósea en la etapa temprana es importante tener cuidado con el uso y con la indicación de este tipo de membranas porque de ninguna manera tiene que sustituir las membranas o las mallas que utilizamos en la regeneración ósea guiada y esto es porque de acuerdo con el principio de la regeneración ósea guiada tenemos que usar una barrera mecánica que llamamos membrana para aislar el defecto óseo de los tejidos blandos vecinos esto va a proveer una proliferación celular más rápida durante la formación de tejido óseo y además va a permitir la reabsorción con el tiempo yo creo que uno de los grandes problemas desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista práctico que hemos tenido es la omisión del uso de barreras mecánicas dentro de nuestra regeneración esta omisión nos va o nos puede comprometer la regeneración en dos aspectos uno que nos va a limitar la proliferación celular específica para hueso y dos que nos va a permitir la invasión de otros tipos de linajes celulares a nuestra zona de regeneración existen distintos tipos de membrana como lo pueden ver en pantalla podemos utilizar o necesitamos elegir cada tipo de membrana según la necesidad de tratamiento fíjense lo que les estaba hablando cuando hablamos nosotros de los principios de la regeneración ósea guiada pues tenemos que hablar de nuestra barrera en este caso mecánica y utilizamos la membrana ¿por qué? porque es importante tener en cuenta que el tejido adyacente tiene un potencial de invasión celular epitelial o gingival estas células crecen más rápido que nuestras células óseas y nos puede traer como consecuencias la formación de tejido cicatrizal y no la formación de tejido óseo dentro de las características de una membrana ideal las que tenemos en pantalla sin embargo creo que es importante considerar las dos que resalto crear un espacio suficiente para el crecimiento y permitir la oclusividad ¿qué funciones tiene nuestra membrana? difusión de fluidos que permita la difusión de oxígenos nutrientes y sustancias bioactivas para el crecimiento celular y es importante señores que no olviden que el uso de nuestra membrana es vital para la regeneración osea guiada y de ninguna manera los derivados sanguíneos tienen que sustituir o deben sustituir de alguna manera o sacar del tratamiento el uso de nuestras membranas ¿por qué? porque tienen funciones e intenciones distintas dentro de nuestro plan quirúrgico también tenemos que hablar de sustitutos óseos y cuando nosotros hablamos de las características ideales del sustituto óseo es importante entonces que tengamos en cuenta lo que yo considero el aspecto más importante buenas propiedades mecánicas y buenas propiedades químicas el gol estándar de nuestros material de nuestros sustitutos óseos no deja de ser el hueso autólogo tiene distintas características o tiene distintas ventajas y desventajas yo creo que la más importante dentro de estas es que nos va a permitir mantener trasladar células del sitio donador al sitio receptor y cuando digo células son células óseas viables que nos van a favorecer y nos van a colaborar dentro de todos estos procesos de inducción no es posible que sea rechazado porque bueno procede del mismo donante y es importante que tengamos en cuenta que es el único sustituto óseo que posee potencial osteogénico además de eso tiene buenas características físicas y nos permite de alguna manera colaborar y participa con la contención de nuestros tejidos blandos ofreciendo mayor resistencia a nuestra técnica de regeneración fíjense lo que veníamos hablando de las perforaciones o las decorticaciones del hueso receptor es un factor fundamental para poder garantizar la integración de nuestro injerto actualmente el ideal o el sustituto la técnica ideal para el manejo de los sustitutos óseos tiene que ver con la combinación de biomateriales y además de esto hueso autólogo tenemos unas desventajas y tiene que ver con que bueno su disponibilidad es limitada también vamos a exponer a nuestros pacientes a segundas heridas quirúrgicas y eso nos va a traer como consecuencia el incremento de la morbilidad del paciente sin embargo podemos obtener buenas cantidades de hueso de nuestra mandíbula particularmente me gusta utilizar la toma de injertos de cuerpo mandibular y otro aspecto que es importante sobre todo cuando utilizamos estos aspectos en bloques es que tienen unas buenas características biomecánicas que nos permiten contener el tejido blando y como veníamos hablando de la contención del tejido blando es importante que entiendan que la compleja constitución del sistema muscular facial y del sistema muscular bucal pueden comprometer nuestras técnicas de regeneración ósea al realizar una presión sostenida sobre nuestros lechos de regeneración que causen la deformación de nuestro lecho quirúrgico por lo que particularmente desarrollamos esta técnica en donde tomamos una impresión dental y señalamos o graficamos cuáles son las zonas de defecto a regenerar luego sobre este mismo modelo de trabajo que hemos tomado de nuestro paciente nosotros utilizamos estas mallas de reconstrucción de órbitas son mallas de titanio o incluso de cráneo que podemos moldear a la forma de nuestro maxilar y de alguna manera nos permite individualizar nuestras placas la intención de colocar este tipo de mallas de titanio tiene que ver con la contención del tejido blando que me parece que es otro factor que compromete el éxito de nuestras técnicas de regeneración ósea este tipo de mallas son mucho más económicas que las que están disponibles en el mercado para específicas de regeneración ósea alveolar y este tipo de técnicas nos ha ofrecido a nosotros las mismas ventajas y básicamente lo que realizamos es una combinación con el uso de membranas de colágeno con el uso de PRF con el uso de sustitutos óseos y además utilizamos este tipo de mecanismo de contención que nos permiten garantizar la reconstrucción en tres dimensiones de nuestros procesos alveolares finalmente dentro de la técnica quirúrgica hay un proceso fundamental y considero que es el más importante de nuestras regeneraciones y tiene que ver con la síntesis yo creo que la síntesis de tejido sin duda es el procedimiento más importante de las regeneraciones por dos aspectos uno un cierre hermético nos va a garantizar un aislamiento del lecho quirúrgico un aislamiento correcto del lecho quirúrgico con respecto a nuestra cavidad bucal un correcto cierre sin tensión nos va a disminuir la cantidad de compresión y depresión que pueda recibir nuestro lecho quirúrgico particularmente nos gusta liberar nuestros colgajos realizando este tipo de técnicas que ven en pantalla nosotros incidimos en uno de los bordes de nuestra base del colgajo incidimos el periósteo y luego disecamos el periósteo por completo de un extremo a otro y una vez que hemos logrado disecar la totalidad de la base de nuestros colgajos realizamos un corte limpio en una sola intención con misturifrío sobre nuestra tijera de lo que nos va a permitir liberar el colgajo por completo y nos va a ofrecer un mejor cierre fíjense como en este caso nosotros logramos la liberación por completo de nuestro colgajo esta es una técnica que es bastante versátil sobre todo al momento de realizar regeneraciones tan grandes como esta y persigue el mismo objetivo de liberación de colgajo cortando el periósteo directamente con el bisturio creo que esta es una situación o es una es una parte de la técnica quirúrgica que es sumamente importante porque este tipo de movilidad del colgajo nos va a garantizar que realicemos un cierre sin tensión y finalmente cuando hablamos de síntesis hablamos de poder realizar un cierre como el que estamos viendo en pantalla un cierre un cierre completamente hermético sin ningún tipo de tensión y que nos pueda permitir realizar diferentes técnicas de síntesis de tejido que nos garanticen el cierre completamente hermético de este tipo de procedimiento ahora de todo lo que hemos hablado es importante que vayamos resumiendo sobre todo cuáles son las sugerencias que yo les les puedo entregar esta noche para poder mejorar la respuesta biológica en vuestros casos de regeneración ósea yo creo que lo más importante de todo es que trabajemos nosotros con un concepto y con una filosofía de predictibilidad y si hay algo difícil de lograr en nuestras técnicas de regeneración ósea es ser predictivo dentro de esta sugerencia hablamos entonces de tener una fuente de células osteogénicas hay que garantizar una correcta fuente de células osteogénicas hay que garantizar un correcto aporte vascular es importante que tengamos un espacio apropiado es decir tengamos una suficiente superficie ósea y que además utilicemos una membrana que participe y nos ayude en estas técnicas de regeneración es importante entonces garantizar que existe una exclusión de las células del tejido conectivo que utilicemos biomateriales que sean reabsorbibles y estables en el tiempo y por favor que tengan biocompatibilidad y estabilidad química adecuar la técnica quirúrgica y el material a las necesidades mecánicas y físicas por ejemplo hablamos entonces del diseño del tamaño y de la forma del defecto y de la técnica quirúrgica por favor siempre utilicemos técnicas quirúrgicas simples lo más simple es lo que nos da mejores resultados y estimular al menos dos mecanismos de la triada del control óseo de esos procedimientos básicos del que nosotros estamos hablando y es importante entonces disminuir y advertir los factores de riesgo vascular vasculariz entonces y fuentes de células osteogénicas es importante tenerlos en cuenta poder garantizar un andamio más un inductor natural un inductor natural mantener el periósteo como y comprender que el periósteo es una capa osteogénica importante y que podamos utilizar barreras mecánicas y podamos aislar el defecto por lo que los objetivos de nuestra regeneración se decantan por dos aspectos uno tiene que ver con la vitalidad y el otro tiene que ver con la estabilidad es entonces como cuando hablamos de vitalidad es importante que respetemos la biología estudiemos más biología de regeneración ósea perdón más biología ósea que la podemos utilizar a favor de nuestras técnicas de regeneración ya que esto nos va a permitir respetar conceptos básicos que nos garanticen la vitalidad de la técnica y que tengamos estabilidad nos referimos a volumen a densidad y a calidad deben ser objetivos principales es decir que podamos ganar suficiente cantidad de hueso y hueso de calidad que nos permitan restaurar y rehabilitar a nuestros pacientes para finalizar y hablar de nuestras conclusiones entonces cuál es el manejo inteligente tener en cuenta la predictibilidad que la predictibilidad de la regeneración ósea depende de la planificación individual de los casos segundo el conocimiento de los procesos biológicos nos permite seleccionar los materiales de regeneración ósea adecuado tercero el mantenimiento del espacio de la regeneración ósea más el aislamiento de las células del tejido conectivo mejoran el pronóstico cuatro la estimulación de al menos dos mecanismos de control óseo mejoran el pronóstico y esto también es importante y cinco el cirujano oral y maxilofacial debe advertir los factores de riesgo a fin de sincerar las expectativas del tratamiento una vez se haya tomado la decisión de realizar una regeneración ósea y ofrecer métodos para resultados óptimos bueno chicos y chicas damas y caballeros muchas gracias por su atención esto es lo que yo traía para presentarles hoy en pantalla tienen mis datos de contacto el correo electrónico por si quisieran compartir algún caso pueden visitar mi página web y mi usuario en todas las redes sociales arroba drenestorahm no olviden etiquetarme si compartieron esta conferencia y por ahí también podemos contactar y charlar un rato no olviden o no 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 Gracias por ver el video.